Tengo algo que se escapa en palabras sin sentido Y todo cuanto diga absurdo agradecer Porque mi amor es tanto que nada lo define Y cuanto tú conozca ni puedas conocer Tendrás la melodía que quizás en un mañana Encierre tantas cosas que quiera yo decir Un himno sin sonido, sin voz y sin palabras Encierra sentimientos de amor y de nostalgia Yo pongo en estas manotas tan solo para ti La 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 la, la 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 laay Y así como la flor se muere con la tarde Marchita mi sonrisa al nudo de tu amor Y yo pretendo tenerte aquí presente Mas tú te vas de mí como se aleja el sol Si estás conmigo en un río Y soy feliz y fiel, voy vivo de tus ojos y vivo de tu amor Y todo lo importante se pierde con la nieve Porque cuando tú llegas en fin En ti mi amor, en ti En ti mi amor, en ti existe el sol La 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 La, 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 la... Aleja ya una barca y luego una gaviota Y el mar en su bravura se deja adormecer Y tú te vas de mí y la convojas Inunda de repente todo lo que hay aquí Están dentro de mi ser El cielo es muy frío Y el sol ya se despide Y quedan solo sombras en torno de los dos Y yo, y yo me siento solo Con un amor tan grande Que ahora tantas cosas también lo ahoga También lo ahoga Dios La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!